Diputados convirtió en ley el proyecto de voto joven. La Cámara de Diputados aprobó anoche con 131 votos positivos, 2 negativos y 1 abstención, el proyecto que habilita el voto optativo para los jóvenes de entre 16 y 18 años. La iniciativa convertida en ley fue impulsada en la Cámara Alta por los senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido y fue aprobada semanas atrás por amplia mayoría en la Cámara de Senadores. El proyecto de voto joven contó en Diputados con el aval del Frente para la Victoria y los espacios aliados, en tanto la oposición estuvo dividida entre los que votaron en contra y los que se abstuvieron. Entre otras cuestiones, la norma modifica el primer artículo del Código Electoral y establece que son electores nacionales los argentinos nativos y por opción desde los 16 años y los argentinos naturalizados desde los 18 años. Además, determina que los argentinos que hubiesen cumplido 16 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República. Por otra parte, la actualización del Documento Nacional de Identidad de los Menores, que hasta la sanción de esta iniciativa se realizaba a los 16, ahora deberá realizarse a los 14. la cuestión de la Código Electoral. Fue la tabla juntos en protesta, yражideacas, Gracias por ver el video.